Movimiento Ciudadano denuncia a AMLO por pedir votos para Morena en la Mañanera. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó ante el INE una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por actos proselitistas a favor de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Por medio de sus redes sociales, el diputado Álvarez Maínez dio a conocer la denuncia en contra de AMLO, argumentando que el mandatario ha utilizado recursos públicos desde la Mañanera para pedir votos a favor de Morena, partido que él mismo fundó. La denuncia presentada ante el INE no solo estuvo dirigida al presidente Andrés Manuel, sino a Claudia Chainbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y al vocero de la presidencia Jesús Ramírez, quien dirige las conferencias matutinas del mandatario federal. Por su parte, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, detalló que formuló una queja ante el organismo electoral en contra del tabasqueño por su intervención en temas electorales que violan los principios de imparcialidad, equidad y así como también el artículo 134. Y es que el pasado 10 de mayo, AMLO hizo un llamado a votar pensando en la transformación de cara a las elecciones en el Estado de México y Coahuila, donde se renovarán las gubernaturas.